La policía y las Fuerzas Armadas en una intervención en esta madrugada y coordinada por nuestro asesor de reforma penitenciaria y también de lucha contra el crimen, Roberto Santana y la Procuraduría que ha sido éxito, se ha sido trasladada en toda la coordinación criminal que desde esa cárcel del 15 de Atua se realizaba para organizar crímenes en toda la República Dominicana como eran los informes de inteligencia que nosotros teníamos. Como ustedes saben también, el pasado sábado fue decomisado la mayor cantidad de alijos de cocaína y la mayor operación de captura contra el narcotráfico en el Muelle de Jaina. Nosotros queremos mandar un mensaje con esa captura el sábado y con esta operación que fue hecho esta madrugada de que todas las estructuras criminales en la República Dominicana que se preparen, que nosotros las vamos a enfrentar y que el gobierno las va a enfrentar como nunca antes. Y lo estamos haciendo y así como dice Roberto, lo vamos a hacer en todas las cárceles para llevar tranquilidad a la República Dominicana. ¿Habrá mano de acero, brazo de hierro para la criminalidad? Todo lo vamos a seguir y toda estructura criminal en la República Dominicana va a ser enfrentada como nunca antes. Muchas gracias.